De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco y yo lo tengo todo Ante la sociedad soy solo otro cuasimodo, que no he encontrado el modo ni tampoco apodo Pero joro, bijo, doma, estro de ceremonias alfa, pulga que carcome la piel de sus calpas Soy quien con casi nulo esfuerzo se snifa, desde MC's maricas del jardín a Wiz Khalifa Conozco muy poco de la vida práctica, mirar hacia mi interior ha sido mi refugio y táctica Cuando allá afuera se desata el huracán, aquí dentro deslato a Ken Kis Khan Ey, ¿cómo están? Que yo sigo igual, los años pasan y pesan en la espina dorsal Una vida normal, me parece vulgar, y ahora tengo que pensar hasta en el cómo cagar Bonito discurso sembrado desde la escuela, normal que en la cesera general haya secuelas Y después de todo, aquellos los que no sufran de insomnio, será porque tal vez dedicaron su vida al opio Ey, nena, lo mío es probete, no llenete, ¿tienes dudas? Te presento a mi esterojete Que el amor no se conserva fresco en frasco, y aunque esté caduco yo me lo bebo a tragos Tragos, tragos de amargo licor, siembro yo en totaliza el hardcore Como el viento, me mantengo siempre en movimiento Hey pendejo, yo tengo coraje, no talento Y tragos, tragos de amargo licor Siembro yo en fortaleza el hardcore Como el viento, me mantengo siempre en movimiento Hey pendejo, yo tengo coraje y no talento Uh, dos segundos me han arrastrado Y acabado en planos mentales a los que pocos han llegado Por ver la vida como un juego de mesa Y a veces inensa, dolor de cabeza Reza por tu alma si conservas la fe La mía hace varios eones que se fue Pendejos hipnotizados por culpa del face El planeta tierra se hunde Hey, mei, hey Guerra por el petróleo, disparo el verso al óleo Mi afán siempre ha sido desprenderme de su emporio De cagada, tal vez yo no sea el Che Guevara Pero me encanta eso, te encueraste las palabras El público pregunta por quien vio Y sin titubeo contesta en Oscar Lee Cerrifo Yo he tomado muchas decisiones incorrectas Me gusta el zig zag y no la línea recta Carente de maletas, carente de careta Pero sobrado en letras, ya vete dando cuenta La neta no te fletas, porque eres un puñetas Y a la pinche viva la X se le respeta Tragos, tragos de amargo licor Siembro yo en tu hortaliza el hardcore Como el viento, me mantengo siempre en movimiento El pendejo yo tengo coraje y no talento Lo viento que te pones en movimiento La déjada es el número que necesitan La la minera que necesitan Y no tiendas El pendejo que necesitan El pendejo que necesitan El pendejo que necesitan La minera que necesitan La minera que necesitan El pendejo que necesitan